Suscríbete al canal de LuipalTV, no vuelves. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no sé si ella sigue jugando pelota No, vamos, vamos, ponte la ropa Ponte la ropa, vamos, vamos A ver, a ver si esta igual ya Ponte a tu papa en banda, que tu eres jugando la pelota Estas ahí, toma No sabe si la vada Ah', fué 7, 2, någon Pues давайте ¿Qué es el guante? Para mí me lo siento No lo siento No estábame, Ethel No le pare No lo sé No hay oste Bufrán No hay oste Bufrán ¿Qué es esta buyata? Mira esto y que pelotero Yanka, ayer me vino ahí un pelotero Que yo le estaba dando práctica ahí Que me lo trajo un amiguito de él Ese chamaquito tiene buena mano Ajalá tú lo vieras parando Para que tú veas que yo estoy seguro Que si le caben los yanquis Viene a veces el muchacho Lo firma ahí mismo Pero hay un pequeño problema Que el papá parece que no quiere Que él siga jugando pelotas Yo no sé qué hacer No, porque tenemos que ayudar al muchacho Porque dime Vamos a dar que se pierda ese futuro Vamos a mostrar lo que te pasó con tu papá Espérate, espérate No, pero que la verdad No me vuelva a recordar el pasado ¿Cómo que no? Y eso pasó La verdad Tu viste lo que te pasó con tu papá Hay que ayudar al muchacho Porque dime Vamos a dar que se pierda Hay que ayudarlo El futuro es ver Tu papá no sabe nada de eso ¿Tú crees que uno pueda seguir Luchando con ese muchacho? Sí, hay que seguir Porque ya estamos ahí metidos Hay que darle para allá Vamos, vamos, vamos Está bien entonces ¿Qué de eso? Dice que tu papá le hizo lo mismo Está bien Porque yo en verdad Yo no puedo permitir Que ese muchacho Pase por lo mismo que yo pasé Porque mira Yo no estoy jugando en la grande liga Por llamar a mi papá No pude cumplir mis sueños Pero Con la ayuda de Dios Con este chamaquito Ahora Vamos a ayudar A ver si puede lograr su sueño Está bien Que no hay que llevarse del papá Porque si no llevamos Se va a quedar El muchacho Está bien Vamos para allá Vamos para allá Sí Díganme a ver jefe Yo estoy sin llegar ¿Estás ahora ahí? No, lo que pasó fue Que el papá de él Ahora que tú lo dejó salir No, no, no Usted no se cree ¿El ple de ustedes? El problema fue Que el papá No quería que nos haga pelota Pero cuando mi papá salió Yo lo fui a buscar Ahora que nosotros no podemos salir Pero que tenemos Que llegar más temprano Mira, mira Yo quiero filmarlo a ustedes Porque dime ¿Cómo lo voy a filmar? Está bien jefe Tienen que llegar más temprano No, 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 no Con la práctica ¿Y cómo se siente? Nosotros nos sentimos bien Gracias a Dios Está bien Esa es una escurrita Una estrechita Vamos a hacer radio Vamos, mire Salto indio Salto indio Vamos, vamos, otro más Vamos, otro más Vamos, otro más Miren muchachos Vamos, otro más Vamos, otra práctica Para que ustedes cojan fuerza Agárreme Este bate está pesado Usted sabe Pero con esta práctica Usted va a coger Piles de fuerza Que eso es, mira Tú sabes Hachado Espérate Para que ellos puedan ver Mira Mira Miren aquí Este cuadro Lo va a estar agarrando Y atrás Y Vamos, otro más Y atrás Vamos, otro más Agarra Vamos, otro más 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 Ahora voy Cállate todo el tiempo Encima Espérate Haché la mano Hachado ya Uy, ahí Vamos ya Ahora voy Vamos, otro más Eso es El otro Ahora vamos Vamos, ánimo, ánimo Oye, ánimo, ánimo No, no Arriba, arriba, arriba Arriba Espera, espera Arriba, ahí, arriba Ahí, mira La maceta Vamos, vamos Vamos a ti Ahí Tú no ves Que suena diferente Eso es Eso es Ahora voy Ahora voy Ahora voy Está bien Está bien Está bien Está bien Venga acá Venga acá Yo estoy haciendo esto Porque ustedes saben Que la pelota Hay que meter mano En el dedo Ustedes se van a encontrar En el trail Cuando vengan con gente Que tengan pila de fuerza Ustedes batiendo Dos semanas Cuando se bate Van a tener una fuerza Mira Que ya ustedes saben Está bien Ahí Vamos, un parcio Vamos, un par de roll Tranquilo, tranquilo Eso ni nunca me detuve En mi sueño Yo iba a alcanzar Siempre o si es Con lo mío Ey No le bajes Maná Ey Yo estoy aquí Luchando por mi sueño Hacerle la casa Mami es mi único empeño Y yo sé que algún día Lo voy a alcanzar Al cabrón Mierda Me le parda la boca Le voy a callar Desde pequeño Solo pensé en superarme Hacerle la casa A mami Y no bajarle Aprendí Que si tú no tienes Que nada vale Y a la que estuvo contigo Nunca tienes que roncar Ey Los días pasan Y mami desespero Quiero ser el orgullo De mami Y yo no puedo Pero algún día Lo voy a alcanzar Vamos, Matiado Yo ustedes saben Agárrame ahí Le voy a callar Le voy a callar Le voy a callar Yo quiero que le den duro Porque no es necesario Nada más quiero que ustedes Moven la mano Y la saquen ¿Ya? 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 Y aquí de nuevo Ya pusado Usa la mano No me le den duro La mano Una más Pinchale ahí Ahora mí Nosotros nos buscamos Ya estamos en la cima Muchos no confían Porque estoy en cero Y aunque no confían Yo salí de quiero Y sigo y pito Con lo antes Que la joder De verdad Muchos se me doblaron Pero naño Voy pa' ya Hoy han abrazó Que la joder No se me doblaron Ya le den duro No la pena La joder Lo va a hacer Pero no se me lo puso Y me lo puso Tengo que ir Ya le puso Oh si yo estoy aquí en el play La semana que viene vamos a hacerle atrayado Oh claro, esos muchachos están ready, tranquilos Ven con los jefes Para que tú veas que talento tengo yo aquí en este play Ya tú sabes entonces vamos a cerrar eso Nos vemos igual, cuídate Llamenlo Güey, denle para acá Mira ahí me llamó el escabrero Marley Tenemos un muchachado ya, ya ustedes saben vamos a meter manos Yo confío en ustedes, ustedes tienen buen talento los dos Ustedes saben cómo está el mundo, pero ustedes no lo ponen para eso Tal vez tengan dificultades por su casa Que va a haber también gente negativa, que le va a decir que le den la pelota El mundo está difícil, yo creo que Luchen por sus sueños, no les pare Va a decir gente, no, usted está loco, ustedes no dan para eso Suelten eso en banda, pero esto tiene que estar aquí el lamento Ustedes tienen que tirar para adelante No llevasse de la gente Que lo quiere decir que vea mal abajo Ustedes son jóvenes, eso es lo que me gusta Y que ustedes están luchando por sus sueños Tiren para adelante, ya ustedes saben Cualquier cosa me tiran Está bien, gracias Ahí estrellado, vamos a meter manos, vamos a cerrar Eso ahí a ver si lo firmamos Está bien, nos vamos mañana Está bien, fuerte por ahí Ya tú sabes, ya, camano Tiren para adelante y a ver si nos firman a esos muchachos Está bien, está bien Yo creo en Dios, esta vez no me va a pasar lo mismo que me pasó No, 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 no ¿Y qué hora es que ese cabrón no ha llegado a Iván? No, porque tú sabes que ese cabrón se no está allá en todos lados Tiene que venir por ahí seguro También mirar a él de bien Hey Joe, how you doing? Yeah, I'm gonna go to see the night prop Yeah, and he's out here Yeah, I'm gonna see two short steps And then I'm gonna go Yeah ¿Qué pasa, Roddy? ¿Y me voy a ver, Sandy? ¿Cómo tú estás? Bien, bien, tranquilo Me dijeron que tú tienes un prospecto, un señor de todo Que di que que es el final Entonces yo allá llamaron al cubano Al jefe del equipo Le dijeron que yo tenía que haber ese señor de todo Ahora mismo vengo yo de San Pedro Te veo una gente y me dijeron Tú no te puedes ir el día no se puede acabar sin que tú ve ese muchacho Sí Yo vine a verlo Exactamente Y tú sabes que ese señorcito tiene par de ofertas por ahí, ¿verdad? Yeah Y nada, yo te lo voy a llamar para que tú lo veas Y le cojas los datos Si el muchacho está ready, tú sabes que nosotros Tenemos un presupuesto bueno para este año Entonces vamos a verlo, vamos a ver Está bien, ven acá, Manuel, ven acá Ven Saluda el caba ahí Ven, ven, también Ven Saluda ahí Lo que pasa Eso son los dos propietarios ¿Cuál de los dos es...? El señorcito El que viene a ver, sí Sí, el que suena por el chul ahí Sí No, no, pero vamos a tomar los datos de una vez para empezar Está bien ¿Cuál es el nombre de los propietarios? Manuel González ¿Qué edad tiene? 16 ¿Cuánto mide? 5 o 9 Está bien, vamos a seguir tomando de los datos Dígame su nombre Edo el Valdez ¿Qué edad tiene? 17 ¿Cuánto mide? 6 pelados ¿Y cómo está la pierna? ¿Están ready? Estamos ready, estamos ready Vaya entrechados ahí para cogerle una 60 Ah, bien Ese pelotero Está duro, loco Ese señorcito Y mira que viene de una familia Ejemplar ¿Cómo eso tú no vas a tener que creyendo allá en el equipo? ¿Qué es lo bueno, Iván? No, y tiene buen físico Claro Si no da problema con las lesiones sería un paro Sí No, pero vamos a verlo, vamos a verlo Bueno, ya tú sabes confiado ahí Sí Vamos, llega, 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 Manuel Claro, voy ¿Cómo viste ahí? No, ya la pierna Vamos, el otro Vamos Vamos, llega Edo, corre, 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 alto, alto, alto Eso es, eso es, eso es ¿Cómo vas a pasear para el toro? Uy, vas a pasear Vamos a ver la mano Uy, estamos ready, abajo Vamos allá, vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Se ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdame ahí! ¡Ayúdame ahí! ¡Ayúdame ahí! ¡Ayúdame ahí ya! ¡No! ¡Él te pongo con verano! ¡Él te pongo con verano! ¡Entonces vamos a quitarle 50 de los otros! ¡Está bien! ¡Los dos por un millón entonces! ¡Está bien! ¡Se fue! ¡Claro! ¡Se fue! ¡Se contrató a ida! ¡Manuel! ¡Ven acá! ¿Él te quiere decir algo? ¡Bienvenido a la organización de los Marley! ¡Felicidades! ¡Y de nuevo! ¡Ven también! ¡Ven! ¡Bienvenido a la organización de los Marley! ¡Gracias! ¡Tiene que ir botando esa gorra de los Marley ya! ¡Ya tú no perteneces a esa organización! ¡Bien! ¡Ya ustedes ven acá! ¡Ven acá! ¿Ustedes vieron todo lo que yo les decía? Estiren para adelante y tu papá principalmente que yo voy a ver cómo él se va a poner ahora cuando sepa que a ti te firmaron ¡Míralo ahí! ¡Tú nunca te diste para atrás! ¿Por qué? Porque yo pasé por esa misma situación mi papá no quería que yo practique pelota y yo dejé la pelota y mira yo vi eso que iba a pasar en ti también y no le eché para atrás y tiré para adelante ¡Ya ustedes saben! ¡Ningún sueño imposible! ¡Ningún sueño imposible! ¡Pero este es solamente el comienzo! ¡Ya ahora ustedes tienen la oportunidad de aquí seguir para arriba! ¡Al final ahora ustedes firmaron! ¡Ustedes están empezando hoy una nueva etapa de su vida profesional! ¡Ahora ya mete mano para tratar de llegar a la Liga! ¡Ustedes tienen talento para en dos años! ¡Están metidos allá! ¡Vamos a tratar de meter mano! ¡Ya ustedes saben! Mañana en julio de hoy voy a firmar contrato ¡Me alegro por ustedes! ¡Se bajaron mucho! ¡Gracias! 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 Oiga mi pa, le tengo una buena noche Oye Manuel, vete de mi casa que por culpa tuya me botaron del trabajo No tengo nada que hablar, vete de mi casa Muévete, vete de mi casa Y toma tu ropa Tú estás loco, yo ya tenemos ya yo así Bro que lo que tú tienes, por que tú andas con la cabeza así manito Ya chelo, tengo que firmar contrato mañana Coño bro, felicidad Mani yo te dije que no te quitara, sigue ahí ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Papá me acabó de la casa No le pones nada, tranquilo que yo voy a hablar con tu payahara Tranquilo, mete mano ahí Está bien Coño mani, yo no he hecho nada para darle Cón, dale mano, pero mira el hombre tuyo allí Ah, wey, dale para acá a ver, este es el mío Vamos a ver, este es el mío Vamos a ver, este es el mío El pollo es el mío y perdoname por este golpe de la casa y perdoname por el leo mismo tranquilo don, tranquilo, tranquilo don y ahora veríamos de ahí pasarlo gracias, gracias gracias